Continúan generando controversia y debate los resultados presentados por la Junta Central Electoral sobre las pasadas elecciones primarias simultáneas, en las cuales se escogieron a las candidatas y candidatos oficiales del PLD y del PRM de cara a las elecciones generales del 2020. El precandidato y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, mantiene su postura, esta vez con nuevos argumentos, sobre el supuesto fraude que le costó la nominación presidencial por el Partido de los Morados. Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100.000 personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación. En su última alocución dirigida al país a través del grupo de medios Telemicro, Leonel Fernández citó nuevas supuestas causas que alegadamente permitieron vulnerar la voluntad popular manifestada con el voto automático el pasado 6 de octubre. Me permito afirmar categóricamente que durante la realización del pasado proceso electoral de primarias abiertas a nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, se orquestó un plan con el deliberado propósito de vulnerar sus resultados y presentar como ganador a quien no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. El motivo del incendio en los almacenes que contenían viejos equipos, según revelan las fuentes, era el de disponer de una excusa para acceder a verificar si los equipos nuevos, los cuales servirían para las elecciones primarias que acaban de efectuarse, habían sufrido daños a causa del siniestro. Pero la intención verdadera de la acción era la de obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. En forma concreta, el acceso a los modems USB para de esa manera interceptar la información o la data que se transmitiría a la hora del cierre de las mesas de votación. Según Fernández, manos extrañas de hackers internacionales lograron acceder a la transmisión de los datos, o sea, a las actas digitales de votación, para una vez en el sistema manipular los resultados finales, que evidentemente mostraron un cambio sospechoso a partir de las 6 de la tarde, cuando apenas faltaba el cómputo del 15% de los votos. En las acciones delictivas que condujeron al fraude electoral cometido el pasado domingo 6 de octubre, en las elecciones primarias abiertas del PLD, actuaron varios frentes. Un primero que se registra desde un hotel ubicado en la zona turística de Punta Cana, pero que realmente operó desde un punto que podemos ubicar con precisión de la carretera del coral. Ese grupo interceptaba, alteraba y transmitía la información adulterada a la junta central electoral. Un segundo frente estuvo operando en el cuadrante comprendido entre la avenida Abraham Lincoln y las avenidas Charles Somner hacia el norte y José Amado Soler hacia el sur. Desde ese perímetro, se registró durante el día del pasado domingo 6 de octubre, un desacostumbrado y sospechoso volumen de transmisión de data dirigido hacia los servidores de la junta central electoral. El tercer frente funcionó desde una villa de casa de campo, en La Romana, bajo la dirección de un reconocido hacker de nacionalidad india, autor de varios manuales sobre cómo realizar esas prácticas delictivas. Sin embargo, las acusaciones y supuestas pruebas presentadas por Fernández fueron inmediatamente rebatidas. Leónel Fernández sigue regalándonos, dándonos la misma retaíla de argumentos que nos acostumbró desde hace ya dos o tres meses. Nosotros no tenemos ninguna dudas razonables de que aquí no ha ocurrido nada que no tenga una explicación. Es lamentable, es lamentable que un tres veces presidente de la república nos quiera hacer creer que la realidad política que llevó a su derrota tiene explicaciones técnicas y no políticas. Para Roberto Rodríguez Marchena, vocero del Palacio Presidencial, y Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, no hubo ninguna supuesta trama en contra de nadie en el proceso que definen como completamente transparente, razón por la cual el Pleno de la Junta decidió realizar con tal apertura una auditoría técnico-forense a los equipos utilizados en las elecciones primarias internas, como habría solicitado el exmandatario Leónel Fernández. Nosotros no hemos decidido hacer esa auditoría-forense porque aquí se ha hecho una manifestación. Eso estaba predeterminado y decidido. Los términos técnicos, que son los términos en que ese trabajo se va a hacer y esa contratación son públicos. Y nosotros somos los primeros interesados en que este asunto se esclarezca. La democracia lo necesita, el sistema de partidos, los usuarios, las actividades políticas de este país. Este asunto tiene que ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias y nosotros somos los más interesados en eso. Ya muchos de los que fueron escogidos bajo el amparo del leonelismo entendieron que ya había una nueva realidad y que todos teníamos que trabajar para alcanzar la victoria. Y ya se han acercado y se han venido acercando. No entienden esta actitud obtusa de persistir en los mismos argumentos bajo nuevas apariencias. Con un tono evidentemente irritado, el presidente del alto órgano electoral emplazó a Fernández a que presente las pruebas del alegado fraude, ya que de no hacerlo, esto podría generarle serias repercusiones debido a que no se puede acusar a una institución estatal cuando se carece de fundamentos. Queremos hacer una advertencia a la persona que está esparciendo y difundiendo esas especies mentirosas, que una acusación sin pruebas es una calumnia. Una acusación sin pruebas es una calumnia. Las personas que hacen este tipo de afirmaciones tienen que estar en el deber y en la obligación de presentar las pruebas. Y es precisamente lo que esta Junta Central Electoral está demandando a las personas que están esparciendo estas informaciones falsas, de que presenten la prueba. La compleja situación y división que tiene lugar a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana después de las primarias es cada vez más evidente. Para la politóloga Olaya Dottel, en el panorama político dominicano se vislumbra una fuerte reconfiguración y cambios de liderazgos. Es un contexto donde se están dando alianzas nuevas. Hay situaciones también de división partidaria que también afectarían los resultados de las elecciones y por tanto es un contexto que está en mucho movimiento, donde se están tomando decisiones, las próximas elecciones van a dar cuenta de cambios y cambios en todos los niveles de gobierno. La posible división o fragmentación del oficialista Partido Morado es algo que según la experta podría esperarse. Esto va a tener dos consecuencias para la candidatura de Gonzalo Castillo, que es o pierde votos con la salida de Leonel y una parte de la militancia o hay una corriente, si se queda, que va a asumir la posición de brazos cruzados y por tanto va a ser un lastre importante para Gonzalo poder intentar movilizar al Partido de la Liberación Dominicana, el cual hoy para nada cuenta con los niveles de cohesión que tuvo en otros procesos electorales. La salida de Leonel Fernández tiene un primer y principal efecto, que es la reducción del voto o del posible voto del candidato Gonzalo Castillo. Revisemos la convención. Históricamente en República Dominicana ha habido fuertes crisis políticas y divisiones importantes que han afectado a los principales partidos del país. Entre las más notables se destacan las que ha sufrido el Partido Revolucionario Dominicano, con líderes como el profesor Juan Bosch, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Masluta, Peña Gómez, Atuey de Cans, entre otras figuras. Si algo ha dejado como mensaje o como enseñanza las crisis partidarias, es que ningún partido gana dividido. Y ante la posibilidad de una salida de Leonel Fernández del PLD, se ha generado ante la opinión pública nacional el debate si éste tendría otra vía para optar por una candidatura presidencial. El abogado y experto en asuntos electorales, Samuel Genao, define y argumenta de manera independiente sobre lo que establecen las leyes para candidaturas particulares. Existe en la candidatura, según el artículo 47 y 48 de la ley 1519, en los cuatro niveles de elección. Pero obviamente, la que tiene menos exigencia es la candidatura en el nivel presidencial, porque ya la candidatura para el nivel municipal requiere, aunque sea independiente, de una organización o de un movimiento. Que en una candidatura independiente no hay transfugismo. Lo que implica, lógicamente, es que una persona que haya participado en una de las primarias, tanto de los partidos que terciaron o que se fueron por esa modalidad, puede muy bien legalmente optar por una candidatura independiente. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de evitar es el transfugismo. Y como una candidatura independiente no implica que la persona tiene que ir por una plataforma política, ella no hace un partido político, obviamente que no cita el transfugismo. Extremadamente caldeados se mantienen los ánimos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Recientemente fueron juramentados los candidatos y candidatas que resultaron electos el pasado 6 de octubre. Sin embargo, en el acto brillaron por su ausencia varios líderes, entre ellos el mismo presidente del partido, Leonel Fernández, quien mantiene su postura de no reconocer al ganador y ya proclamado candidato presidencial de esa organización, Gonzalo Castillo, se hace de esperar la posición que asumirá el leonelismo dentro o fuera del PLD, porque esto quizás sería muy determinante para los comicios de febrero y mayo del 2020.